Hola amiguitos hoy vamos a buscar las 5 diferencias en una imagen del capítulo la decisión en este capítulo el padre de Loki, Loki y Chuck han ido a la casa de los healer para ver la final de rugby juntos todos los healer apoyan a los marrons pero la madre de Loki se ha quedado en casa al lado para apoyar a los blues porque son de diferentes equipos y Chuckie le pide a Bluey que le ayude a elegir el lado que debe apoyar por eso vamos a ver esta imagen y encontrar las diferencias muy bien ahora vamos a buscar conmigo las diferencias y primero podemos ver que le falta una orejita chile y si vemos aquí arriba podemos notar que le falta la silueta del país de Australia y aquí abajo muy bien que este plato es de color rosa y no verde y vamos a ver a Loki muy bien Loki tiene de este lado le falta la nariz esa es la cuarta diferencia ahora vamos a buscar la quinta diferencia exacto aquí arriba podemos notar que faltan estas dos ventanas esa sería la quinta diferencia del día de hoy recuerda que subimos videos todos los días y videos nuevos cada semana bye bye nos vemos pronto adiós